Yo no soy especial, especial en la conexión que yo tengo Con la naturaleza, entre ellas yo soy la hierba, la maleza Pero de hermosos colores cuando se expresa, sorpresa La economía no es pobreza, la pobreza es mental Cuando no se piensa, cuando no hay conciencia El loco se vuelve sabio en su demencia Lo más seguro es que lo logres, si lo haces con persistencia Resistencia, buscando la paciencia Y así Kraken vuelve, expandiendo el repertorio Y que le meta yo, debe ser obligatorio Yo no soy Tupac, yo no soy notorio Pero esto es rap puro, no lo adorno con accesorios Trayendo mi experiencia, es mejor dar un mensaje que vivir de apariencia No me etiqueten, no soy rap conciencia Tampoco gangster, nada es lo que usted piensa Formatearle el disco duro, este es mi propósito Buena vibra, solo pronósticos, yo solo como libro de los antiguos gnósticos Y que me juzguen por mi creencia, me parece insólito Mi rap es metabólico, ignorante el que diga que es satánico Que no cunda el pánico No contaban con mi astucia Kraken, AKI, el Bill de Lucia Un saludo al Panamurcia A mi primo Jorvin, y a mi primo el Mr. Brian Pronto calle, parados en la raya Kaki es el sniper que no falla Va con camuflaje, si usted quiere meterle así Es mejor que trabaje Esto es chanteo, lo tuyo es chantaje Porque el que es malandro no lo dice Sin visaje, voy con el más alto voltaje Quemando los fusibles, volvió crack en temible De donde se pensaba que no se tenía el poder De volver, se para tener que joder AKI, el que más sabe resolver Volviendo en el momento random Otro como yo, dime cuándo Yo solo me adapto al cambio La calle en la radio Y los aplazos son los premios Yo solito en mi gremio Conocia en mi imperio Y todo lo que te digo es muy serio Respeto tus criterios Pa' que tú respetes el mío No confundas porque trato de evitar No significa que le tema a los líos Porque siempre voy pa'lante Tal astro sin semejante Bestia danzante Colosal gigante Como un elefante Porque yo no soy especial Especial en la conexión que yo tengo Con la naturaleza Entre ella, Dios y la hierba La maleza Pesta de hermosos colores Cuando se expresa Sorpresa La economía no es pobreza La pobreza es mental Cuando no se piensa Cuando no hay conciencia Cracken Men de mentir Lo va ¡Gracias!